Y aquí en este lugar amigos, en este panteón que ven ustedes atrás, dicen que una persona se quitó la vida en un mezquite y muchos ahora, después de muerto, lo han visto meciéndose en ese árbol. Hola amigos, soy Javier Carvajal de su canal Team Chavoc y venimos aquí al Paral Guasave. Es una población de aquí que está a escasos 15 minutos de la ciudad y pues venimos a investigar esta situación donde dicen que suceden cosas paranormales en este cementerio. Una es esa, que dicen que una persona que se quitó la vida hace ya más de 3 o 4 años, muchos la han visto, que después de muerto pues se aparece. Unos dicen que lo ven meciéndose en el mezquite donde se quitó la vida, otros dicen que lo ven caminando por aquí, entre las tumbas. Y pues hoy vamos a investigar eso. También dicen algunos pobladores que hay hasta brujas que vienen a hacer alguno que otro encantamiento o algún ritual aquí dentro. Entonces pues vamos a ver amigos qué pasa. Vamos a adentrarnos en las oscuras tumbas a ver qué, a ver qué vemos. Acompáñennos. Bueno amigos, pues aquí vamos a entrar al Panteón del Varal. Esta es la, pues, se puede decir la entrada. No hay, no hay, por allá hay algo, pero está como cerrado, como la entrada principal, pero vamos a entrar por un ladito para ver qué vemos. Pues nos estaban contando aquí las personas, los vecinos, que en este lugar, que tiene más o menos más de 30 años que se hizo este panteón. Y pues ahorita vamos a ver por enfrente, se mira el pequeño, pero ya adentro quién sabe cómo esté. Nos dicen que, pues, que hay varias leyendas. Una de una niña que también se aparece, dicen, en la noche. Murió hace tiempo, no sé cómo moriría, pero dicen que se aparece. También está, pues, la leyenda del señor este que, pues, dicen que se quitó la vida en un mezquite que está por allá. Y que en las noches algunas personas lo han visto mecerse ahí en ese mismo mezquite. Esta persona parece que se llama Rafael. Este es Rafael, se hacía llamar este señor. Lo conocían como Rafael. Entonces, ahorita vamos a ver qué encontramos. Vamos, amigos, miren. Y, pues, aquí estamos, pues, estábamos viendo nada más, de nada más, las tumbas, algo que ya es muy normal. Pues, lo mismo que vemos todos en todos los panteones, ¿no? Obvio. Las tumbas. De este tipo, más en los ranchos. Vemos, vemos cómo, pues, cómo se... Vamos a ver, a ver qué, qué encontramos. Miren. Y, pues, parece que se escuchan gente trabajando, amigos. ¡Buenas! ¡Anda buscando, buscando! ¡Los televidentes! ¡Ey! ¡Los televidentes! A ver, vengase, amigos, vamos a, vamos a, vamos a checar, a ver. ¡Los televidentes! ¡Ey! ¡Ah, pues, aquí pero es! Vamos a, vamos a checar, aquí encontramos gente trabajando. Aquí traen una llorona de los players, pero la echaron a foco. ¡Ey! ¿Andan trabajando ustedes aquí? Sí. Oiga, este, nosotros somos de un canal de YouTube, que andamos, pues, nos dijeron que viniéramos para este lugar, que dicen que, que, pues, que espantan, no sé si sea cierto. ¡Ahí me quite! Dicen, ¿no? ¡Ahí te peguen una buena, ahí te peguen una buena! ¡Ahí me quite la garmera! ¡Ahí! ¡Una niña también! Una gallina con pollo y una señora Ahí donde está la lucha de que mira arriba Nomás que nosotros no nos asustamos Porque andamos asustando Ustedes ya están curados de espanto No, no se crean Si nos asustamos ¿A poco sí? Si nos asustamos, pero ahorita estamos en bolo Pero nunca les ha pasado nada Aquí pues No, no, la gente no No pasa nada Vamos a checar para acá entonces Vamos a darle un recorrido Si escuchas algo grites A ver si no sale ahí la La de este el señor Sale, gracias Bueno amigos pues aquí encontramos Unas personas muy amables que nos comentaron Sobre esto, lo de leyenda Nos confirmaron más bien sobre lo que dicen De esta leyenda que hay Entonces pues vamos a ver Este es el mezquite Órale Bueno pues miren amigos Llegamos al punto Al punto donde dicen que aquí se ahorcó un señor De nombre Rafael Entonces aquí quedó Bueno entonces pues miren Este es amigos Este es el mezquite Entonces véanlo Está bastante grande Y a la vez también un poco tenebroso Miren No me imagino Cómo pudo haber quedado Colgada una persona aquí Vean Vean Dicen que por aquí fue donde se colgó En esta parte sería Entonces Me imagino que ha sido un impacto muy grande De los aldeanos De los vecinos de aquí Ver pues que un vecino de ellos Murió aquí mismo Entonces Pues vamos a ver amigos Vean Está bastante tenebroso El Miren Bastante tenebroso el lugar Digo El árbol Véanlo Vean nada más Miren Vean La magnitud de este mezquite Díganme Díganme en los comentarios amigos Si se atreverían a venir a este panteón Y pues venir a visitar este mezquite Donde dicen que el señor se aparece Bueno pues vamos a pasar por aquí amigos Vamos a ver qué vemos Miren Siempre en los casos de Donde hay pues una persona que se quita la vida O algo pues quedan las vibras Y pues Obviamente pues debe de quedar algo Su ánima en pena Y pues por qué no Este señor pues a lo mejor sí Puede haber aparecido Aquí alguna que otra vez Y vean Este panteón Parece que era 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 chico Pero no miren Está bastante grande Nos dicen también de una niña que Que Murió Y que también se aparece Dicen que sale corriendo por aquí entre las tumbas Entonces Pues vamos a ver A ver Vean 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 cómo 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 está este panteón La mayoría son tumbas Pequeñas No hemos visto grandes Construcciones Miren También ahorita nos decía una persona por ahí Un vecino Que dijo No debería decir esto Pero Pero aquí vienen Aquí vienen Pues brujas Personas que se dedican a la brujería Y la Y dicen Tenga cuidado con Con unas mujeres que se ven ahí De vez en cuando Se les ve Y andan con unas gallinas negras Dice Entonces Pues hay que ver A ver si no nos las encontramos Amigos Y pues si nos las encontramos Les pedimos permiso Nosotros nos andamos Grabando Pues espantando a nadie Ni mucho menos Y aquí si son sus territorios Pues ellos pueden venir a Hacer lo que quieran ¿No? Entonces Pues vean Nosotros estamos dando Un breve rondín por aquí Y Miren Esto que será Una Como una Vean Aquí hay unas tumbas Ya más grandecitas Vean Miren Y aquí pues Está como Aquí una Parece pues otra tumba Pero Que no se terminó Está en ladrillo Vean Centrar A ver si no se nos cae Encima el techo De ladrillo Vamos a ver Y aquí pues Tenemos Un corralito Aquí de madera Hecho será para Para un niño Porque parece Parece que es un angelito Este Miren Puede que sea De la niña O el niño Vean que Este angelito Está medio Feito Vean Vean nomás El angelito Tiene la cara Medio Media feita Bueno pues Aquí vamos amigos Miren Seguimos aquí En el recorrido Y pues Vean Tenemos Más tumbas Miren Esta está más arregladita Esta parece que es De una niña Miren Miren Vean Vamos a pasar aquí Yo creo que sí Miren Porque Será la niña Esta que dicen Porque dice Un ángel ha ido al cielo A reclamar sus alas A la travesura Sobre las nubes Para hacer sonreír A Dios Es una niña Miren la que murió Desafortunadamente Y miren Pues tenemos ahí Le dejan Unas coquitas Miren Vemos ahí Panditas Vemos También unos Unos dulces Ahí Miren Vean Cacahuates Vean todo lo que le dejan A la niña aquí Miren Incluso paletas Miren allá Como que tiene unas paletitas En ese lugar Miren todo bien Bien ordenadito Tiene flores Y todo el rollo Miren Vean nomás Interesante A lo mejor Es esta niña Miren Y le ponen ahorita Está muy bien arregladita Su tumba Tiene globitos aquí Y todo ese rollo A lo mejor Es esta niña La que sale Que dicen que sale No sabemos Pero Bueno Pues vamos a A darle por aquí Dicen que estaba en la orilla Pues a lo mejor Sabe si sea Esta niña Vean Aquí tenemos Más tumbas Bastante curioso Bastante curioso Este Este panteón Ahorita amigos Está haciendo Bastante frío Estamos ahorita Pues Estamos a Es a A 22 21 de De noviembre Y La verdad Que está haciendo Está haciendo un frío Está haciendo frío Y Está haciendo frío La verdad amigos Está corriendo Un vientecito helado Entonces Es muy propicio Para las Para los cuentos de terror Que esté Ese ambiente así Vean Aquí estamos Pues llegando al final Del 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 panteón Aquí Hacia Hasta el fondo Pues ya nomás queda Una Como un tipo de 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 carretera De carreterita Y hay como un Un dren ahí Allá más atrás Y pues ya no vemos Nada más que Más que Pues la orilla Y aquí igual Vean Estamos en lo que es Esa es la orilla Allá del canal Vean Miren Y aquí Más tumbas Agusado Hay un Hay un Alambre Mira aquí Aguas Un alambre De púas Entonces Enredar Aguas Aquí hay otro Más alambre Es que está Está tumbado Amigos Aquí todo este rollo Y pues Nuestro oscuro No se ve Podemos enredar Y entonces Si nos damos Tengo el paso Y vean Aquí tenemos Esto Pues hasta ahorita No se ha sentido El ambiente pesado No hemos sentido Ninguna vibra Así que digas Algo muy fuerte Entonces Eh Ni hemos escuchado nada Todo está muy tranquilo Ahorita unas personas Se me hace raro Que la gente Trabaje de noche En los panteones No porque Pues ya ni se ve No pero ahí están Alumbrando Y están haciendo Como una gaveta Quien sabe que Pues La gente Tiene que trabajar De noche Miren Y ya también Parece que hay una tumba Pero como que se mira Más privada Sabe que modo O sea como que Es otra parte del panteón Mira para allá Pero como que está Alejado Mira No sé si hay Por aquí Por donde salir O por donde Entrar para allá A ver Vamos a seguir Mira Pasillitos Tenebrosos Y allá Es otra parte Del panteón O no sé qué Mira pero Parece que sí pero No hay por donde Entrar para allá O estamos Nos metimos En otro terreno Que está cercado Con alambre De púas Y vean Miren San Judas Tadeo También está San Judas Tadeo Aquí Esto parece Un laberinto Bien Todos Está Los terrenos Están Están protegidos Por alambre De púas Y todo ese rollo Miren Es que por aquí Podemos también ir Para otra sección Del que no habíamos venido Vean A ver Vamos a ver Qué vemos aquí Porque parece que está Muy especial Este asunto Que tenemos aquí Este parece que Es reciente Miren O no sé Parece que es reciente Esta persona que falleció Pues tiene unas coronas Ahí que Todavía están Están Como que De las de la funeraria Y ya se secaron Pero parece que es reciente Esto Bien Y allá Pues también tenemos Otra tumba A lo mejor Será la de la niña Que dicen que sale Vamos a ver Dicen que está en la orilla Vamos a visitar Estas tumbas A ver si es de Una niña Miren Pues no se alcanza A ver si es de una niña O de quien A ver Vamos para acá A ver qué encontramos No pues no se ve nada No se ve nada Aquí está ya Lo que es el final De este lado Del lado Del panteón Ya no hay nada Vamos a ver Por acá Ni hemos escuchado Nada Hasta ahorita Todo tranquilo Muy muy tranquilo Vamos a pasar otra vez Vamos a entrar otra vez Para irnos hacia la entrada Ya que aquí parece que no No hubo nada Pero pues Si amigos Se ve que este panteón Tiene vida Que la gente viene mucho Porque todas las Todas las tumbas Están arregladas Miren Y esto parece que se quemó Aquí miren Vean Como que dejaron prendido Algo veladoras Y se quemó todo Check Y aquí quedamos Encerrados No sé si podamos Salir por acá Yo creo que está Acercado todo Está acercado A ver si por allá A ver Por donde veníamos Porque ya quedamos Encerrados aquí Entonces A ver si por aquí Podemos Si podemos salir Aquí vamos a Adentrarnos Otra vez Vamos a adentrarnos De nuevo Al panteón Para darle Un recorrido Por esta parte Que No sé si vimos Pues escriban En los comentarios Amigos Si ustedes Se animarían A venir A un panteón De noche Y En especial A uno de estos Así donde Que dicen Que Pues que se aparecen Cosas Que se aparecen Ánimas Ánimas en pena Aquí vemos Otros angelitos No sé si sean Niños También los que Están enterrados Aquí Normalmente Pues a las tumbas Que Donde Donde están Niños Pues Les Les ponen Angelitos Y si miren Ahí dice Niña Dice Nathalie Una niña Si Una niña Y aquí me imagino Que es otra niña Normalmente Las tumbas Con angelitos Pues son Pertenecen A A infantes Que perdieron La vida Entonces Vamos a ir Por acá Por acá Acá no hemos entrado Y vean Aquí tenemos Otra parte Del panteón Que no hemos visto Vean ese Cactus Que está aquí Tan grande Aquí miren Bastante grande Muy bonito Cosa rara De encontrar En un panteón Una de estas cosas Vean Que grandes Y aquí Me está dando Un olor Como a flores Amigos Me acaba De dar un olor A flores No te digo A ti Saúl Un olor A flores Medio Medio Extraño Dicen que Cuando se siente Ese olor Es como Una presencia Anda cerca Pero ahorita De repente Me pegó El olor Y es muy raro Porque Pues Lo sientes Si sientes El olor No sé Amigos Que Miren Aquí Un joven Parece Que murió Joven Vamos a ver Vamos a ver Donde se siente Ese olor A ver Si es por aquí Acá nos encontramos Vivo Muerto Ey Ahorita vamos A checar Por allá Miren amigos Nos están diciendo A los vecinos Que encontrar Están Agarrando Cura Unas personas Que están aquí Y nos dicen Pero miren 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 nada más Pues No No encontramos Ya el olor Aquí Aquí ya se desapareció El olor A flores Así como Cuando hay en las funerarias Ya se desapareció Ya no huele Miren Pero pues Estas flores Son naturales Miren Ni modo que digan Que son naturales Digo Son artificiales Estas flores Ni modo que huelan Estas Entonces Si es muy raro La verdad Es muy raro Encontrar Ese tipo De olores Vean No queremos dejar No queremos dejar sentido Ni una parte Del panteón Para que vean Amigos Que estamos recorriendo Todo A ver A ver si se encuentra Algo Si logramos Filmar algo Que Que yo siempre les he dicho Que no es fácil No es fácil Filmar un fantasma Es algo Bastante 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 Extraño Difícil O sea No es No es que se dé así Es rarísimo Pues no sabemos Que problemas Haya tenido Este señor Que decidió Pues irse Por la puerta falsa Que decían Que su nombre Era Le conocían Como Rafael Y pues este señor De buenas a primeras Pues decidió Venir a A terminar Terminar su vida Ahorita vamos Para allá Ahorita Chacamos Para allá Y pues no sabemos Que fue lo que Lo motivó Este señor A perder La vida De esa forma Pues a A venir aquí A este sitio Y colgarse En ese mezquite Que vimos Entonces Muchas veces La depresión Amigos La depresión Es una enfermedad Muy difícil Y quien la padece Solo puede saber El terrible Dolor Que sienten Y pues eso Los hace A llevar A tomar Esta decisión Tan difícil No solo Para él Sino para Sus familiares Y pues Desafortunadamente Pues Así pasó En este caso Yo creo Miren Vamos por aquí De nueva cuenta Vamos a Pasar por Por este lugar Donde se mira Que es el Que este es el Este es el sitio Es el sitio Donde Donde quedó Esta persona Pero no Pues vean No 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 hay nada Está muy muy grande Y Pues Les digo Bastante Bastante Viejo De ser este árbol Dicen también Existe una Una creencia Que cuando una persona Si se cuelga en un árbol Este Este se seca Pero Pues vemos que Que no Este no está seco Ni mucho menos Tiene vida Entonces No sé Que parte de realidad Sea esa 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 creencia Bueno Pues vamos a A seguir A seguir por acá Y viendo A ver que Que vemos aquí Esta parte Esta última parte No la hemos visto La de este lado Vamos a ver que Que curiosidades Podemos encontrar Por aquí Vean Por acá No habíamos venido Esta es la otra parte La otra sección Del panteón Que ya es también Aquí ya terminamos Como quien dice El recorrido Amigos No es tan grande La verdad Pensé que era Un poquito más grande Pero no es tanto Es pequeño Miren Y aquí ya se ve Otro camino Y pues allá Atrás un dren Entonces ya Ya aquí hemos terminado Lo que es El recorrido total Del panteón Y pues vamos a Vamos a retomar Aquí No encontramos No encontramos tampoco A las A las brujas Que dicen que salen aquí Que vienen a hacer ritos Con gallinas negras Que vendrán a hacer Quien sabe Mucha gente Pues es asidua A la magia negra Y a todo ese tipo de cosas Y utilizan los panteones Para venir a hacer trabajos Que quien sabe Que tipo de trabajos serán Pero buenos No han de ser Porque si vienen A hacer brujería Pues no creo que esté Muy bien Entonces Pues vamos a ver A ver que Que vemos Vamos por aquí Vamos a llegar por este lado Para no interrumpir A los Vecinos Bueno amigos pues Ya terminamos el recorrido Por el panteón Aquí del Varal Y pues Simple y sencillamente Fuimos a dar Ese breve paseo Y pues les contamos Lo que eran Las leyendas Que había aquí La leyenda del señor Rafael Que pues dicen Que perdió la vida Aquí en el mezquite Que les contamos Y de una niña Que también dicen Que se aparece Y ahí platicando Con otras personas Ahí con unos vecinos Que estaban aquí trabajando Nos contaron Otras leyendas más Otras historias Incluso de un perro Que dicen Que tiene la cabezona Muy grande Que se aparece A las personas Que van por la carretera Aquí del Varal Que en las noches Se les aparece ese perro Con un cabezón Dicen Y pues nos contaron También de un niño Otra persona Nos encontró De un niño Que se aparece Por ahí entre las casas Del poblado También Se le apareció A su mamá En la noche Que apareció Con una resortera Aquí en el cuello Que parado Sentado En la Allí Donde está la cama En el respaldo Estaba sentado Estaba sentado el niño En la noche Se le apareció Es otra historia Bueno Hay un sinfín De cuentos Aquí me di cuenta En este poblado Donde dicen Los habitantes Pues que han visto Y que han escuchado Incluso llantos De lamentos A medianoche En la madrugada También nos contó De una señora De unas personas Que venían por la carretera Igual Y se les atravesó Una señora Con una gallina Y unos pollitos Barriendo la carretera En la madrugada Que hacía ese señor ahí Pues sabe Muy extraño también Entonces como ven Esta zona Es muy paranormal Para lo que estamos viendo Es muy paranormal Aunque no todo mundo Tiene la facilidad De ver a estos Entes A estas ánimas Y pues también Obviamente Es en determinadas Horas de la noche Madrugadas No sé O situaciones Porque No siempre se aparecen Estos seres De ultratumba Y pues Más nada amigos Gracias por acompañarnos En este recorrido Soy Javier Carvajal De su canal Team Shadow No se olviden Suscribirse Darme un like Comentar Y compartir Nos vemos en el siguiente